José Martí, el iniciador del movimiento modernista en la literatura hispanoamericana, se valió de la escritura para desarrollar una intensa actividad política en la lucha de liberación de Cuba por la independencia de España. Ejerció el oficio de periodista para ganarse la vida y utilizó a los periódicos en los que participó como espacios para hacer circular sus ideas. Su vida amorosa se vio constantemente interrumpida por su devoción a la lucha política, ya que vivió casi toda su vida separado de su esposa y de su hijo. Sin embargo, se le atribuyeron romances con dos mujeres, Carmen Mantilla Millares, con quien tuvo una hija, y María, la niña de Guatemala que murió temprana y trágicamente enamorada del poeta. Sus ideales revolucionarios, la fuerza con que expresó sus ideas y las llevó a cabo, y su enorme participación en la lucha independentista cubana, han hecho de Martí un prócer indiscutido para la historia latinoamericana moderna. José Martí nació en La Habana, el 28 de julio, fue el primer hijo de un matrimonio de inmigrantes españoles, Mariano de los Santos Martí y Navarro, y Leonor Antonia de la Concepción Micaela Pérez y Cabrera. En 1857, la familia se trasladó a España, pero dos años más tarde, regresarían a La Habana. Hacia esa época, Cuba y Puerto Rico eran las únicas dos islas, digamos, que habían quedado en poder del Imperio Español. No habían desarrollado el proceso de la independencia que se había dado en América Latina. Él era hijo de un oficial español, y hay una frase de él muy famosa, que él vio azotar a un negro cuando era muy pequeño, y desde entonces se le había borrado la vergüenza de sus mejillas, y también desde entonces se había jurado a sí mismo su defensa. En 1863, Martí viajó junto a su padre a Honduras Británica, y a pesar de esta vida itinerante, finalizó sus estudios primarios en 1864. Al año siguiente, conoció al poeta y maestro Rafael María de Mendive, que se convertiría en una figura tutelar para él. Cuando estalló la Revolución Independentista Cubana, el 10 de octubre de 1868, Martí se colocó del lado de los patriotas, e hizo público su apoyo a la causa en artículos que aparecieron en periódicos estudiantiles. Primeras publicaciones, cuando está finalizando el colegio secundario, son un artículo político en contra del dominio español sobre la isla, que lo publica en una revista que se llamaba El Diablo Cojuelo, y otro, que es un poema que publica en otro periódico que él mismo dirige, que se llama Patria Libre. La idea de patria ya está arraigadísima, y ya aparecen los versos más tempranos de Martí. Y con la idea también de que el amor a la patria no es una declaración retórica, sino que es sentir su sufrimiento. José Martínez es un caso muy especial. Yo no creo que haya en América, en nuestra América, un caso como el de José Martínez. Es decir, hay intentos, como pudiera ser Sarmiento, en el sentido del enseñador, del escritor que es maestro, o libertadores como Juárez, pero esa conjunción de un hombre que en definitiva se convirtió en un hombre de acción. Si hay una guerra de independencia cubana en el año 95, se ve a las gestiones que hizo Martínez. No es un sueño, es verdad. Grito de guerra lanza el cubano pueblo enfurecido, el pueblo que tres siglos ha sufrido, cuánto de negro la opresión encierra. Del ancho cauto a la escambraica sierra, ruge el cañón y al bélico estampido. El bárbaro opresor estremecido gime, solloza y tímido se aterra. De su fuerza y heroica valentía, tumbas los campos son, y su grandeza degrada y mancha horrible cobardía. Gracias a Dios, que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía, y altiva y libre yergue su cabeza. A los 16 años fue condenado a prisión por escribir panfletos contra la corona y por los cargos de conspiración y actos clandestinos. Le asignaron trabajo forzado en unas canteras, además de someterlo a torturas que lo marcarían por el resto de su vida. Sus padres iniciaron gestiones para liberarlo, que culminarían con su traslado a España en 1871. En Madrid, Martí se inscribió en la facultad de Derecho, donde escribiría el presidio político en Cuba, un testimonio que denunciaba los sufrimientos pasados en prisión. Escribe en el presidio político su propio nombre. Aparece puesto y aparece él como el testigo que tiene que contar lo que está pasando en Cuba y hacerlo saber. Y aparece desde la presentación de su nombre propio y la misión que él tiene de decir esto, uno diría como que siente al leer el presidio político esa obra de iniciación de José Martí, que ya está construida la figura que va a ser en el conjunto de su obra, de su extensa obra. Martí es para América Latina el poeta que hace una gran transformación del lenguaje. Es una relación muy particular, porque además de transformar en el sentimiento de Martí la necesidad de transformar la historia de su propio país, él ve la necesidad también de transformar el lenguaje que el colonizador le había impuesto. En 1873 se trasladó a la Universidad de Zaragoza, donde se radicó hasta terminar sus estudios de filosofía y letras y derecho. Y luego de recibirse, decidió trasladarse a México. Allí trabajaría en el diario Revista Universal, escribiendo artículos periodísticos donde manifestaba su carácter de revolucionario latinoamericano y universal. Este fue el comienzo de una intensa vida intelectual para José Martí. Asume todo el instrumental que la época, que la modernización, digamos, del mundo, y un poco más lentamente, pero también de manera inevitable, de América Latina, le provee, a partir de la difusión de una herramienta tan masificadora como el periodismo, y como los folletines, y como espacios que se van volviendo cada vez más amplios, y a la vez es un intelectual muy sofisticado. En toda esta etapa, Martí constantemente produce en este doble aspecto, el aspecto de la literatura, la poesía, las obras de arte, y su interés en el campo de las letras, junto con una producción en el campo específicamente político. Es tan bella mi Carmen, es tan bella que si el cielo y la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella que en el alma de Carmen la hallaría, y se acerca lo humano a lo divino, con semejanza tal, cuando me besa, que en brazos de un espacio me reclino, que en los confines de otro mundo cesa. A fines de 1875, conoció a la cubana con quien decidiría casarse, Carmen Sayas Bazán Hidalgo, de quien se enamoró y fue correspondido. Pero su estancia en México concluyó forzosamente con el golpe militar del general Porfirio Díaz, que cerró el periódico en el que trabajaba Martí, obligándolo a abandonar el país. Martí es un héroe de la intelectualidad latinoamericana, es un ícono, y es sobre todo uno de los primeros intelectuales orgánicos, a pesar de que no hay detrás de él un partido, pero sí una ideología muy clara, es uno de los primeros intelectuales que en América Latina empiezan a tomar conciencia de que el trabajo con el lenguaje, el trabajo con la literatura, el trabajo con los textos, y la función política que ellos pueden tener como ciudadanos, son cosas que no pueden ir juntas, pero que tampoco pueden separar del todo. Su próximo destino fue Guatemala. Allí se vinculó con el general Miguel García Granados, a cuya casa asistía periódicamente iniciando una gran amistad con sus hijas. La sensibilidad del poeta provocaría el apasionado amor de una de ellas, María, también llamada la niña de Guatemala, que culminaría trágicamente con la temprana muerte de la joven, luego del casamiento de Martí con su novia Carmen. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. En Guatemala, el poeta trabajaría como profesor de literatura, pero finalmente, en desacuerdo con los métodos autoritarios del gobierno guatemalteco, Martí decidió volver a su patria. En 1878, en Cuba reinaba una atmósfera de aparente pacificación, pero Martí intentó hacer renacer el espíritu de liberación entre sus compatriotas. A fin de ese año, nació su hijo José Francisco, y un año después, fue nuevamente arrestado por las autoridades colonialistas, debido a sus vínculos con la conspiración que se gestaba en Cuba. Pero a fines de 1879, escapó a Nueva York, donde se incorporó al movimiento revolucionario cubano. Era un político que entendió la política como una totalidad. Tuve una visión de búsqueda permanente de las identidades, que nos corresponde a nosotros como latinoamericanos. Entendió esto como un fenómeno histórico, y no en la propia coyuntura de la lucha contra España, sino que pudo ver el mundo, y ejercer la política en una visión universal, y en lo particular. Su gran obsesión es Cuba, es la independencia de Cuba, con esto no aparezca tanto en la poesía, pero si uno va un poquito más lejos, es la idea de libertad la que... Es así, uno la podría encontrar como a través de toda la producción de Martí, tanto la producción de artículos, como la producción poética. Este hombre, que tenía además el problema de haber tenido unas llagas que nunca se le curaron por los billetes que le pusieron los españoles cuando lo condenaron a trabajo forzado cuando tenía apenas 16 años, ¿cómo era posible que se moviera en un ámbito que era ir de Nueva York en barco hasta Santo Domingo, pero por ejemplo ir a Maracaibo, y de ahí ir a caballo o en diligencia hasta Caracas? Es decir, ¿cómo se movía Martí en tan pocos años, en un ámbito tan grande como era esa zona de América? Su agitada vida dedicada por entero a las actividades políticas le trajo serios problemas en su matrimonio. Su esposa no quería seguir el camino de privaciones económicas y de devoción a la lucha política que había elegido Martí, y luego de unos meses en Nueva York, decidió volver a Cuba. Separaciones como esas se repetirían dos veces más, y obligarían a Martí a pasar la mayor parte de su vida separado de su esposa y de su hijo. Es alguien que tiene una vida dura, aventurera, una vida desprendida prácticamente de todo valor material. Él a cada rato señala que sus trabajos pasan de ser corrector a ser autor en la misma imprenta, o a ser cadete que reparte los libros. Esto va a tener un fuerte costo en su vida personal. Desde su arribo a Nueva York en 1880, Martí residió en la casa de la familia cubana Mantilla Millares, a quienes adoptaría como una familia sustituta. En enero de 1881 nació María Mantilla Millares, y Martí fue su padrino. Algunos pensaron que la relación paternal y entrañable que Martí había establecido con ella compensaba la angustia por su hijo ausente. Sin embargo, también circularon rumores que le atribuían al poeta la paternidad de esa niña. Por un lado, Martí no renuncia a la complejidad estética de su propia obra, no renuncia al papel público. Martí sigue en la trinchera, pero no permite que esa posición en la primera línea de tiro lo distraiga de la complejidad de una obra estética que sabe que es además una obra ideológica, que sabe que es una obra política, pero que no deja de ser una obra literaria. En 1881, Martí partió hacia Venezuela, donde trabajó como profesor de literatura, colaboró en el diario La Opinión Nacional y creó la revista venezolana, redactada íntegramente por él y que ha sido considerada como el primer manifiesto del modernismo latinoamericano. Allí, planteaba la necesidad de iniciar la revolución en toda América. Martí es de una generación anterior a lo que nosotros conocemos como el modernismo en América Latina. Sin embargo, llega a ser uno de ellos, pero es tal vez el que tiene una posición más complicada, una posición menos estetizante, y a la vez tiene la prudencia de no intervenir en cada una de esas discusiones estéticas, porque él tiene en claro que por encima de eso está la necesidad de dar la discusión en un terreno de mayor densidad, y de mayor urgencia, y de mayor gravedad, por lo menos en la coyuntura que le toca vivir, que tiene que ver con discutir los protocolos de legitimidad de nuestros países, que en el caso de toda la América, digamos, a fines del siglo pasado, todavía es algo discutible. Algunas de las cosas de Martí en el entonces, aunque puedan parecer paródicas más tarde, son extraordinarias, como esa frase que dice él cuando llegó a Caracas, si no pregunté dónde se comía ni se bebía, y sin siquiera sacudirme el polvo de la ropa, fui a ver la estatua del apóstol, del libertador, que era por supuesto Bolívar. También en Caracas escribió una parte fundamental de su obra artística, Ismaelillo, un libro de poemas dedicado al hijo ausente, que ha sido considerado como el inicio de la poesía moderna en Hispanoamérica. Su primer libro, que es Ismaelillo, de 1882, es como la fundación del modernismo. Martí va a producir algo así como el primer texto del primer movimiento estrictamente latinoamericano en el terreno de la literatura. Es un libro íntimo, deliberadamente íntimo. La sensación que uno tiene con Martí es que a pesar, bueno, de estar metido en la pelea, en la propaganda y demás, hay como un deseo de preservar ciertas zonas de esa intimidad. Me hablan de que estás lejos, locuras me hablan. Ellos tienen tu sombra, yo tengo tu alma. Esas son cosas nuevas, mías y extrañas. Yo sé que tus dos ojos allá en lejanas tierras relampaguean y en las doradas olas de aire que baten mi frente pálida, pudiera con mi mano cual si haz cegara de estrellas, cegara haces de tus miradas. Tú flotas sobre todo, hijo del alma. Expulsado por el gobierno venezolano por sus ideas revolucionarias e imposibilitado de volver a Cuba, en su condición de desterrado se instaló en los Estados Unidos. Los años que vivió en Nueva York estarían enteramente dedicados a los preparativos de la lucha liberadora. En 1884 se reunió en Nueva York con dos generales y héroes independentistas cubanos, Máximo Gómez y Antonio Maceo, para organizar un plan revolucionario que no se concretaría. Entre 1889 y 1893 escribió Versos Libres, un libro que no llegó a publicar en vida y que tuvo profundas influencias en el gran poeta modernista Rubén Darío. La idea es que esos versos son libres porque no están encorsetados. Se trata de una concepción de determinado modo de hacer poesía y que está peleando contra una retórica hueca, armada y que él ve asociada a las formas de dominación política. En Nueva York comenzó una intensa actividad periodística ejerciendo con absoluta maestría la actividad de cronista. Inició su corresponsalía para los diarios La Opinión Nacional de Caracas y La Nación de Buenos Aires y con ambos tuvo conflictos por la radicalidad de su pensamiento. Durante 1889 escribió y editó La Edad de Oro, una revista infantil dirigida a todos los niños hispanoparlantes de América que sólo alcanzó cuatro números. Hay anécdotas célebres acerca de que los tipógrafos y los correctores en los periódicos corregían la prosa de Martí porque la sentían como agramatical y era porque Martí escribía con una prosa mucho más sofisticada que la media del periodismo de entonces. Del horror que le producía a Martí el proyecto de anexión de Cuba a los Estados Unidos surgieron los versos sencillos que escribió en 1890 durante un descanso por prescripción médica para restaurar su deteriorada salud. Cada vez aumentaba más su reconocimiento público y ese año fue elegido presidente de la Sociedad Literaria Hispanoamericana. Hay algo de liviano en el buen sentido de leve en la poesía de Martí que descoloca un poco si uno va de la poesía a la vida digamos porque es como que no encaja del todo. Uno esperaría, bueno algo muy desgarrado muy nostálgico muy penoso y no está. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes en los montes monte soy yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Martí comenzó a ganar liderazgo en el Comité Revolucionario Cubano planteando que no podían realizarse insurrecciones precipitadas sin crear un sistema revolucionario en 1892 creó el Partido Revolucionario Cubano y fundó el periódico Patria desde esa época Martí comenzó a advertir el peligro de que Cuba se independizara de España para anexarse a un nuevo amo disimulado Estados Unidos ve el hecho de que España es el imperio que domina Cuba Puerto Rico pero que en realidad el verdadero peligro está en lograr la independencia de estos países porque esa frase famosa he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas es decir sé que Estados Unidos está dispuesto a balanzarse sobre América Latina como una gran área de influencia el año 1893 lo dedicó a la organización militar la recolección de fondos misiones secretas discursos y entrevistas en distintos países de América desplegó todo este esfuerzo a pesar de padecer problemas de salud sufría trastornos respiratorios y las secuelas del presidio lo obligaron a una operación estos preparativos le permitieron organizar para fines de 1894 un plan expedicionario para comenzar la guerra en Cuba sorpresivamente Martí era un poeta y todo lo veía con ojos de poeta con sensibilidad de poeta pero demostró ser un gran organizador porque no solamente fundó el Partido Revolucionario Cubano sino que era el tesorero de esta entidad para promover la posibilidad de un levantamiento armado en Cuba y si bien sigue desarrollando la obra literaria el grueso de su actividad pasa a ser organizativa y política porque plantean la articulación de los distintos grupos de emigrados cubanos para que desembarquen en Cuba es el intelectual que lleva sus ideas a la práctica que se una sala podría leer como una especie de antecedente del Che en un punto es el tipo bueno que es poeta que pone sus ideas a través de la prensa que hace campaña y hace propaganda y después cuando llega el momento va y muere en el campo de batalla en enero de 1895 partió rumbo a República Dominicana para encontrarse con el general Gómez durante su paso por el Caribe dejó testimonio en su diario de campaña donde revelaría que en ese momento gozaba de un modo de felicidad que hasta entonces no había podido disfrutar El segundo diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos ya es un diario de guerra la escritura es absolutamente diferente está hecho como escrito como fragmentariamente en forma telegráfica en algunos casos y en donde aparecen sus divergencias con la dirección revolucionaria él ve aproximarse la muerte todo el tiempo lo está viendo presente yo creo que inclusive habrá tenido conciencia tanto de la derrota del proyecto digamos como que el proyecto que él tenía la divergencia que él tenía pierde en esa discusión y además la proximidad de la muerte como que bueno ya queda no hay no veo otra salida Dos patrias tengo yo Cuba y la noche o son una las dos No bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano silenciosa Cuba cual viuda triste me aparece yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla está vacío mi pecho destrozado está y vacío en donde estaba el corazón ya es hora de empezar a morir la noche es buena para decir adiós la luz estorba y la palabra humana el universo habla mejor que el hombre en plena organización de una guerra que debía ser rápida y fría como el rayo Martí y sus hombres fueron atacados por sorpresa por una columna enemiga el 19 de mayo de 1895 Martí murió en el combate de dos ríos su cadáver fue llevado por el ejército español y sus restos descansan en una urna de bronce en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba acompañados por un ramo de flores y una bandera que él pidió expresamente en versos sencillos es una figura que representa el pensamiento más lúcido más elaborado de un país que ha sufrido las más diversas aberraciones del colonialismo y del neocolonialismo y que mantuvo distintas formas de resistencia a través de las generaciones sin duda no hay en América hispana otro personaje tan activo políticamente y al mismo tiempo tan fundador como fue Martí era un hombre que era de un temperamento romántico sin la menor duda es esto lo que lo lleva a la muerte el culto a la muerte de todos los románticos es por eso un personaje irrepetible que la muerte me es que la muerte se lo llevó a la muerte a la muerte de todos los románticos Gracias por ver el video.